Gracias por ver el video. Vamos a dialogar con la obstetra Yasmin Valero, quien es parte del Centro de Salud del Carmen y vamos a hablar sobre un tema muy importante que hay que considerar nosotros como familia, como sociedad, que es justamente el tema de la prevención del embarazo en adolescentes, que conlleva muchas cosas. De ello vamos a dialogar con nuestra profesional que hoy nos acompaña acá. Si podemos hacer el celular un poquito más adelante, mi querida amiga, para poderte ver mejor. Eso, ahí correcto. Ahí estamos y le damos paso. Buenos días, mi querida Yasmin. Gracias por darte el tiempito de conversar con nosotros. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos los que nos están a través de este medio digital comunicándose con nosotros. Gracias por la apertura que se nos brinda como Ministerio de Salud Pública para tratar estos temas a fines de que nos corresponden a toda la sociedad, como es la prevención del embarazo en adolescente. Sabemos que el embarazo en adolescente es un embarazo de alto riesgo que conlleva una edad de 10 a 14 años de edad, ya que sabemos que un adolescente no está preparada ni física ni psicológicamente para conllevar lo que es un embarazo. Entonces, de esta forma vamos a prever, sabiendo, informándonos con medios de responsabilidad que nos pueden llevar a conllevar una adolescencia feliz sin embarazo. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales causas de un embarazo en adolescente. La principal causa es la desinformación, falta de comunicación que nos hace falta con nuestros adolescentes, que debemos impartir dentro de la casa. Entonces, si llevamos una buena comunicación como padres con los adolescentes sobre una sexualidad responsable, de saber que tenemos que informarnos con nuestros adolescentes, ya que ellos están en una etapa de crecimiento, donde despiertan inquietudes, quieren saber aún mayores cosas, descartar, tienen inseguridades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de un embarazo en un adolescente? En el ámbito social, vamos a ver que muchos denigramos a veces a un embarazo en adolescente. No hay una forma de comprensión. Hay una causa que es el abandono del estudio, donde no apoyamos en los centros educativos a implementar esta forma de prevenir el embarazo en adolescente, de crear charlas educativas para poder llegar a nuestros adolescentes de una mejor forma. También vemos, como les indicaba, los factores de riesgo en el ámbito de salud, que no solo tenemos un embarazo de adolescente, también podemos conllevar enfermedades de transmisiones sexuales, como son el VIH, el virus del papiloma humano. Entonces, tenemos que prever. Si tenemos un embarazo de alto riesgo en un adolescente, vamos a conllevar a un aborto, a un parto prematuro, que es un embarazo antes de tiempo, no llega a su fin de semana de gestación, que es a partir de la semana 37. También tenemos, como son hemorragias postparto, por lo que no, como les indicaba, el cuerpo de un adolescente no está preparado físicamente como para tener un embarazo. Como nosotros, como este Ministerio de Salud Pública, tenemos el objetivo de generar espacios de socialización, de compromiso, de crear con los adolescentes y la comunidad, de que todos tenemos que hablar de este tema. No es solo un tema del Ministerio de Salud Pública, es un tema de sociedad, es un tema de educación. Debemos de hablar con nuestros jóvenes. Tenemos que incluir charlas educativas, preventivas, acerca de una sexualidad. Tenemos que hablar acerca de una planificación familiar. Nosotros tenemos métodos anticonceptivos que podemos llevar. También tenemos que asegurar una efectividad de implementación de programas como educación sexual e integrar. También tenemos que implementar una salud sexual y reproductiva en adolescentes. Como les decía, tenemos métodos anticonceptivos seguros para una eficacia. No tenemos que llegar a la desinformación. Tenemos que informarnos bien acerca de los métodos anticonceptivos que tenemos. Tenemos como principal métodos anticonceptivos de emergencia. Tenemos también habilitados por el Ministerio de Salud Pública las llamadas del 171, que nos podemos comunicar a través de la opción 2 de una manera más eficacia y oportuna que nos van a brindar. Es confidencial, es confidencial. Todo lo que se tenga que hablar correspondiente a la planificación familiar y sobre la educación sexual, tiene que ser por medio de un responsable que sepa del tema, que hable, que le ayude y la guíe al adolescente, no a la desinformación. Sí, 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 completamente de acuerdo porque también tenemos ya la tendencia en nuestros momentos, en nuestros tiempos, era de que hablar de ciertas cosas de nuestra vida era medio imposible porque había ese tabú que las cosas sexuales, los temas reproductivos, el tema de la planificación familiar para muchos de nosotros quienes hemos vivido pues ha sido inevitable porque en su momento pues mayormente era concebir hijos por el tema de que necesitaban alguien que les ayudara a cultivar la tierra pero hoy en día viendo la sobrepoblación que tenemos en nuestro planeta, el calentamiento global, entre otras situaciones, ya es bien importante que nosotros como parejas podamos planificar y a su vez también el mismo hecho de que tengamos una vida profesional activa, seremos capaces o no de poder cuidar un niño ya cuando tengan una pareja formada y eso es más o menos lo que tenemos que heredarle a nuestros hijos de decirles pues tienes no sé, no sé, 10 años, te verías con un niñito, ponte a hacerte una práctica con una muñequita, atiéndela solamente un día, 24 horas al día, te verías a los 11 años, 12 años con un bebé, mira todas las capacidades que puedes encontrar en la vida, el estudio, la formación, entonces todo eso nosotros también tenemos que ser partes de la heredad de esa educación y la sociedad también juega parte importante porque muchas veces nos estamos viendo en redes sociales que eso es lo más común, que en las telenovelas es lo más común pero la realidad es otra, no es así la situación Exacto, tenemos que hablar con nuestros adolescentes, como usted les decía y les indicaba antes que es de toda una sociedad, debemos de unirnos lo que es principalmente los padres de familia, desde ahí deben de inculcarse, ya dejarnos de mitos, romper esas barreras que tenemos de hablar con nuestros hijos hay que crear una confianza, hay que crear una confianza para que nuestros hijos no lleguen con los amigos que no van a encontrar una información verdadera porque son adolescentes de su misma edad tenemos casos de adolescentes, ejemplo, a mí no me pasó, hazlo tú, pero no, es de ahí donde los padres, la educación, lo que es el ministerio de educación, los licenciados, los profesores, tienen que ayudar, tienen que ayudar a fomentar una educación sexual e integral y implementar programas, de invitarnos a nosotros como ministerio de salud pública a incentivar, a dar charlas de capacitación a los adolescentes no vamos a fomentar porque hay personas que piensan que vamos a fomentar al tener relaciones sexuales, no, nosotros vamos a capacitar, a que tomen conciencia de que hay riesgos de lo que puede pasar con un adolescente, si comete el error de tener relaciones y si puede tener relaciones sexuales, pero puede tener una relación sexual segura, teniendo su método anticonceptivo y para eso estamos nosotros, para guiarles, que método anticonceptivo es adecuado para cada adolescente porque no todos los anticonceptivos a veces concuerdan para ayudarles a los adolescentes, para que ellos puedan cuidarse también como les indicaba antes, tenemos el anticonceptivo oral de emergencia porque a veces no se producen las relaciones sexuales por consentimiento mutuo, también existe el abuso sexual y es entonces ahí donde vamos a implementar también, si hay de una manera oportuna, lo que es el anticonceptivo oral de emergencia Claro, eso también juega parte importante dentro de la sociedad porque ya una vez que los adolescentes tienen una vida sexual activa, ahí ya habrá por ejemplo el chequeo médico de las señoritas, de los caballeros porque también otra de las situaciones que cuando hay un embarazo también, bueno me han dicho especialistas que a veces no somos compatibles una pareja con otra y que sucede malformación en nuestros hijos por el mismo hecho de que no se fusionan muy bien nuestros genes y salen niños con ciertas deficiencias y esto a su vez también con el camino va lográndose de que si no se alimenta bien también la niña que a su vez fue embarazada y posiblemente pueda tener el bebé, también es otra secuela porque de ahí en adelante tendrán otros embarazos de seguro y tendrán también afectaciones físicas y psicológicas entonces lo que queremos ahora es justamente hacer conciencia de no llegar a ese punto solamente cuando ya se lo requiera Si hablamos del embarazo, ¿qué edad sería la más digamos que aceptable físicamente para una mujer quedar embarazada? A los 18 años de edad sería la forma más viable porque ya habrá culminado sus estudios secundarios ya sabrá un poco más, entenderá un poco más del tema en cambio un adolescente de 10 a 14 años o de 15 hasta los 17 años como que aún no está adecuada para tener un embarazo Y esto también conlleva la madurez del cuerpo tal cual, ¿no? Y también la madurez emocional Exactamente, ya su cuerpo estará aún más desarrollado Bueno, eso es digamos que lo más normal que podría embarazarse un adolescente pero no es lo más recomendable porque no solamente juega papel de que yo tenga el cuerpo físico para poderme embarazar sino que también cómo está mi situación dónde estoy viviendo económicamente, cómo la estoy pasando psicológicamente, cómo la estoy pasando posiblemente muchas adolescentes buscan la alternativa de embarazarse o encontrar una pareja sentimental a una cierta edad es porque en casa hay mucho conflicto familiar y ellas ven, entre comillas, que la solución es escapar de ello pero a la vez lo están complicando un poco más, ¿no? ¿Cómo está la base media aquí en el Carmen? ¿Cómo se maneja este tema del desarrollo de embarazos en adolescentes? ¿Es controlable o es una cifra que es muy variable? No es controlable, es una cifra variable que se lleva tenemos más adolescentes de la edad de 12 a los 16 años en un 45% tratamos de fomentar como les decía anteriormente ahora por estos motivos de pandemia lo estamos realizando por medios digitales pero anteriormente se lo realizaba yendo, capacitando, charlas dando en los centros educativos ayudando, implementando dando temas sobre salud sexual y reproductiva y sobre planificación sobre las enfermedades de transmisión sexual se les hablaba a los adolescentes entonces había un poco más de conciencia de crear para que ellos no llegaran a este embarazo en los adolescentes se les daba oportunidad de que ellos no puedan visitar de conversar con ellos, de dialogar porque muchos de los de las adolescentes con las que conversaba ni una tenía apoyo en el hogar de sus padres donde debe de venir la base para inculcar la prevención del embarazo en adolescentes es desde allí donde debe de partir desde que ya con nuestros hijos comienza una edad de la pubertad comenzar a hablar sobre los cambios que tienen en el cuerpo los cambios que ya provienen los amiguitos los que nos vienen a convencer entonces desde ahí debe de partir para conversar con nuestros hijos desde la educación, desde la casa es la primordial donde debe de partir para la prevención en adolescentes claro y no tiene que ver temas de condición social por si acaso van a decir no solamente las personas con menos recursos económicos eso también forma parte del global porque muchas veces nosotros cuando tenemos una vida formal activa con nuestros horarios de oficina con nuestras reuniones de sociedad descuidamos también la casa el diálogo ya con nuestros hijos no toma aquí está el celular no me moleste sigue tu vida entonces esto es importante mencionarlo porque no solamente es de un nivel de sociedad hacia abajo sino que también esto toca todas las esferas de la sociedad ¿qué actividades van a realizar como distrito como centro de salud? ¿qué están haciendo? dado que las circunstancias de la vida pues hoy en día no podemos tener esas charlas y esos encuentros que se podían dar en su momento ¿no? Exacto como le indicaba tenemos como los medios de plataformas indicar este través de llegar por medios digitales a los adolescentes con los los docentes llegar a un acuerdo para tener un por medio del Zoom llegar a dar estas charlas este para capacitar a los adolescentes para continuar no desmayar en la prevención de los del embarazo en adolescentes de esta forma lo estamos realizando como distrito como centro de salud del Carmen este se está implementando por medios digitales bueno un mensaje para toda esa sociedad aquí papá mamá vecino y los niños que hoy en día andan mucho en celular y que posiblemente se den un tiempito para ver esta entrevista exacto también como les decía tenemos al nivel del Ministerio de Salud Pública contamos con la línea 171 para opción 2 ellos nos van a ayudar para darnos una capacitación de algún anticonceptivo que deseamos usar para darnos una salud una salud sexual consciente de lo que debemos hacer y según eso ellos nos van a guiar a algún centro de salud más cercano estar tranquilos porque nosotros somos confiables van a tener no van van a comunicarle a los padres no tranquilos a los adolescentes los que nos conversen a nosotros se quedan con nosotros sí, sí, sí porque ese es el temor en realidad papá y mamá a veces comenzamos a gritar y no solucionamos el problema sino que lo agravamos más muchas gracias por haberme acompañado mi querida Yasmín Valero quien es parte del área de salud de acá del Carmen Distrito de Salud y todo el conjunto que nos lleva a formar parte de esta unión porque todos estamos parte de ella es parte del centro de salud del Carmen pero a su vez pues estamos ligados con todo con la sociedad política cultural deportiva económica porque somos parte de un mismo pueblo de una misma sociedad muchas gracias un buen desarrollo de la semana y un buen fin de semana para lo que viene Gracias igual Valera por la apertura Muy bien hemos dialogado en esta mañana permítame ya hago la codificación hemos dialogado en esta mañana gracias por la participación de la obstetra ella es Yasmín Valero quien es parte del centro de salud del Carmen y hemos hablado sobre la prevención del embarazo en adolescentes del cual nosotros todos en casa en la sociedad somos parte responsables Gracias una buena jornada de la ciudad de la ciudad